Gracias por seguir en la compañía de Haciendo Ciencia Política, este programa que es auspiciado por la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública. El programa se ha visto siempre engalanado con personalidades, no solamente del ámbito político, del ámbito del análisis, del ámbito teórico, sino también personalidades del campo cultural y de la historia misma del país. Hoy nos sentimos altamente privilegiados al contar con la presencia de don Mariano Baptista Gumus. Don Mariano ha sido en muchas oportunidades ministro de Educación, ha sido una personalidad en el ámbito diplomático, pero creo que todos valoramos el trabajo que ha hecho don Mariano Baptista en el ámbito de la cultura, de la educación. Tiene un sinfín de obras literarias, tengo solamente dos en este momento en mis manos, por ejemplo, una evocación de Augusto Céspedes, Simón Rodríguez, el maestro del Libertador. Es decir, textos que han aportado muchísimo, han contribuido de manera, yo diría, grandiosa al desarrollo de la literatura y de la educación boliviana. Don Mariano, es un privilegio tenerlo en el programa. Tus palabras, Marcelo, encantado. Don Mariano, queremos hacer una especie de paréntesis en el ámbito del análisis político que generalmente se hace en el programa y queremos hablar un poco de educación, de cultura. Quiero comenzar preguntándole cuál es la incidencia que tiene la educación en la política en general, ¿no? Es decir, muchos dicen, tenemos y hemos vivido décadas turbulentas de política, de inestabilidad, de gente que ha tenido diferentes matices en la administración política. ¿Cuánto influye la educación en este resultado? Bueno, la educación, paradójicamente, debería ser el gran timor del progreso del país, pero también ha retrocedido. Y ha retrocedido no por los maestros ni por los ministros, sino por esta situación convulsa que tú dices. Esos dos últimos años Bolivia los ha perdido literalmente. No es verdad que los chicos hayan podido tener unas clases virtuales, no ha habido presenciales, porque no hemos llegado rápido a la tecnología que han adoptado otros países, ¿no? Y además no hay recursos y no abarcamos la geografía del país. Se suponía que el satélite este, Tupac-Catar, iba a cubrir toda la geografía boliviana y que uno podía bajar lo que deseaba, no ha sido así. De manera que yo he visto casos lacerantes de familias que se prestaban para comprar un celular y que el chico pueda seguir por celular. En fin, debemos ser honestos y decir que Bolivia ha retrocedido en educación y cultura naturalmente dos años. Ojalá que este año que viene nos recuperemos un poco. Claro, los efectos pueden darse a corto plazo, a mediano y a largo plazo también. Es decir, tenemos efectos que todavía no los estamos viendo y no los estamos viendo. Es decir, ¿cuánto cree usted que estos dos años perdidos de ausencia en educación y en cultura pueden incidir en un concepto de sociedad que está yendo a tratar de convivir en armonía, en paz, sin polaridades? Bueno, la función de la educación es esa. Formar ciudadanos responsables, útiles a sus familias, a la comunidad y a la ecología también. Estamos destruyendo el país simultáneamente a esta desgracia nacional que tenemos por la falta de educación sistemática, que vamos los bosques con un entusiasmo demencial. El incendio del bosque chiquitano no tiene nombre. Ha sido una desgracia sudamericana, no solo boliviana. Don Mariano, tengo en mis manos un texto suyo que es Simón Rodríguez, el maestro del libertador. Sí. Más allá del texto, que es de muy fácil lectura, es un texto bastante interesante, hay un mensaje central, me parece, en la obra. Y es de que Bolívar fue Bolívar y pudo lograr lo que logró porque tuvo un maestro detrás. Sí. Y ahí me lleva un poco a hacer una especie de reflexión, sin entrar en particularidades, de cuán bien o cuán mal han estado formados nuestros líderes a lo largo de la historia del país, dados los frutos de la conducción política que han tenido. Bueno, tendríamos que usar este programa y varios otros para hacer una síntesis. Sin embargo, te digo que yo escribí este libro, hay un anormal, Simón Rodríguez en Cochabamba, y los muchachos no saben quién es. En general nadie sabe quién es. Entonces yo quise retratar su paso por Bolivia y fue un paso también malaventurado porque Bolívar pensó que iban a ser pareja con Sucre, con Mariscal Sucre, y le pidió dejar a su maestro con él. Pero no hubo compatibilidad de caracteres. Rodríguez quiso contratar a algunos maestros, quiso traer un carpintero de Buenos Aires, y Sucre luchaba con un presupuesto muy bajo. Y entonces chocaron. Y él, que era sumamente orgulloso, Rodríguez, le escribe una carta a Bolívar y le dice ¿Por qué me ha dejado usted aquí? Y se va. Se va a Santiago, va a varios lugares y publica libros. Yo tengo un original. Él era cajista. Porque antes del linotipo, las letras se hacían a mano. Se ponía, se colocaban a mano. Él era eso. Y él hacía con corchetes sus obras. Entonces, una obra larísima que me gustaría que esté en la Casa de la Libertad. A ver, veremos qué sucede. En todo caso, se fue dejando un plan para la educación popular. Él tenía ideas brillantísimas. Pero chocó también con una sociedad que rodeó al Mariscal Sucre demasiado conservadora. Que lo consideraba un excéntrico, hasta un loco. Y no lo aceptaba. Esas son las desgracias pequeñas y grandes que ha tenido Bolivia. Tú me preguntabas cómo hemos manejado la educación en el pasado. En el siglo XIX, el tributo indígena, que era lo que se sostenía, el presupuesto nacional, servía para sostener al ejército. El ejército era la, qué sé yo, la chupa sangre del organismo nacional. Intervinimos en la Confederación Perú-Boliviana, la lucha de los caudillos militares, la lucha más difícil todavía de los pocos civiles que querían hacer una sociedad a la francesa. Pero fracasamos como los demás. Sin embargo, a los otros países, a algunos les fue mejor. Argentina, hace medio siglo, era un ejemplo del mundo. Era el décimo país en el mundo. Pero las circunstancias políticas lo han llevado a donde está ahora, ¿no? Terrible. En todo caso, ya en el siglo XX y principios del siglo XX, se crean las escuelas de Cristo, el Padre Sampa en Potosí. Y luego el gran experimento de Guarizata con Elizardo Pérez. Luego viene ya la estabilidad de la Revolución del 52, que es un gran paso democratizador. Se llena el campo de escuelitas, ¿no? De una educación de élite a una educación de masas, que era la coincida. Después vienen los 18 terribles años militares, ¿no? Que, como estamos ahora, no hubo progreso en el país. No hubo progreso. Salvo una que otra obra importante, en fin. Fueron 18 años. ¿De oscurantismo educativo, podría llamarse? Sí. Y después hemos venido ya a esta pseudo-democracia en la que dos sectores sociales se disputan el poder y unos dicen una cosa que hubo fraude, otros dicen que hubo golpe, y en esa discusión bizantina seguimos perdiendo el tiempo. ¿Por qué le dices pseudo-democracia, don Mariano? ¿Por qué le dices pseudo-democracia? Porque solo la mitad del país está gobernando, una mitad del país. No se sabe si es mayoritaria en los votos, pero el resto no es consultado. Por eso hemos tenido tantas convulsiones, ¿no? Y lamentablemente hay una grieta que no podemos cerrar, que es Occidente y Oriente. Tenemos que buscar un modo vivente y fraternal, amistoso, comprensivo, incluyente, con Pando, con Beni, con Santa Cruz, con Tarija, porque así el país no va a avanzar tampoco. Don Mariano, quiero hacerle una pregunta muy directa, porque pareciera, por el relato histórico que usted hace, que ha habido un consecuente o un consecuente desprecio por la educación por parte de las élites políticas. Es decir, pensando en el realismo político de la manera más, yo diría, más dura, pero que no se aleja del realismo, a las élites políticas les conviene un pueblo poco educado, poco instruido, evidente, a un sector le conviene, porque un país ineducado, un país no instruido, es un país dócil, al que se lo puede llevar como un buey, ¿no? Y a la larga es el país el que sufre. Pero es verdad eso. Yo noto en los últimos años un menosprecio en sectores, no voy a decir de qué lado, hacia la lectura, hacia la cultura, hacia los libros. Y una versión muy curiosa de ignorar la república, ignorar la colonia y hacer un salto de la rocha al Incario. El Incario fue la última invasión antes de los españoles. No es que estaban aquí. Ellos estuvieron un siglo, pero sometieron a los aymaras y a otros pueblos. De manera que la historia es violenta, es implacable, es dura, y no podemos pensar en buenitos y malos, ¿no? Todos están hechos de barro. Y al final la historia la escribe siempre el vencedor, y el vencedor a veces subyuga, aniquila al que ha perdido. ¿Cómo rompemos esta espiral? Es decir, me conviene darle menos interés a la educación, ¿por qué? Porque así voy a tener mayor capacidad de dominio, parecieran pensar esas élites políticas a lo largo de la historia del país. No vamos a simplemente establecer una en específico. ¿Cómo rompemos esa espiral, don Arián? Mira, es la pregunta del millón. Por supuesto, ¿no? Pero evidentemente debemos partir del hecho de que sin buena educación no hay progreso en el país. Eso lo prueban los tigres asiáticos, lo prueba el Japón, lo prueba Vietnam del Sur, que es una maravilla. Bueno, para no hablar de la China, que ha derrotado en cierto modo a la pobreza. Con un régimen implacable, rígido, marxista, pero lo ha hecho. Hay diversas fórmulas, pero hay supércites de esa tendencia todavía. Mira el caso de Cuba. Cuba no va a progresar y cada vez está más hundida en la pobreza, porque se ha aferrado en la ideología superada por la historia. Así es que, en cambio, hay estos ejemplos del Asia que en una generación o en dos se han puesto al nivel, no del primer mundo, pero casi estamos en el segundo mundo ahí. Muchos apuntan, don Mariano, que el proceso de liberación de la educación ante esta lógica de desprecio que tienen las élites políticas va por el camino de la interculturalidad y la descolonización, que ahora son dos ingredientes centrales, por lo menos en el discurso educativo. ¿Qué opina usted de ello? Sí, yo opino que no tienen sustancia, sobre todo la descolonización. ¿Qué se pretende si todo es occidental aquí? Todo lo que usamos viene del occidente, ¿no? Desde el avión presidencial, el celular, el tweet que le gusta usar al exmandatario. Toda esa tecnología viene del Asia o de Europa y América del Norte. Entonces, debemos apoderarnos de sus instrumentos y no menospreciarlos, porque, ya te digo, el camino de Nicaragua, de Cuba, está vedado al progreso. Don Mariano, para echarle fin a este vistazo muy rápido, la universidad. El papel de la universidad en el proceso educativo y, por supuesto, la consecución de una mejor sociedad. ¿Cuál es este papel? ¿Cómo lo vislumbra usted? Haciendo, por supuesto, una retrospectiva que le permita tener un horizonte de visibilidad. Bueno, yo no estoy en la universidad, nunca he sido catedrático, pero siempre he visto con afecto la labor de la UNSA, por ejemplo. Perdón, don Mariano, la historia del país ha estado impregnada por la historia también de la universidad, definitivamente, ¿no? Claro, claro que sí. Definitivamente. Desde la Universidad de San Francisco, que fue el sembrero. De la cual usted sí ha sido parte, leyendo la biografía. La de San Andrés, creada por el maestrado. Todas las universidades han aportado mucho. Me imagino que hay que hacer ajustes aquí en esta universidad. Ha habido unos desórdenes terribles el otro día que se han pacificado con gas. Pero, bueno, serán anécdotas del camino. Pero yo creo que el papel de investigación, de enseñanza, es muy importante en la universidad. Pero yo te decía, antes de empezar, que te traía una sorpresa. Yo, desde hace años, les mando a los ministros de Educación dos páginas del Internet con la reseña de lo que es la Academia Kahn. No sé si has oído hablar de ella. No, don Mariano, por favor. Adelante, las cámaras suyas. Bueno, tengo aquí esas dos paginitas. Este señor se llama Salman Kahn. Todavía es un hombre joven. El año 2006, es graduado de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Es decir, el top de la educación occidental. Él es Bangladesh, de Bangladesh, y de madre de hindú. Este señor podría ser multimillonario, con la herramienta que ha ideado. Resulta que un día una sobrina le pide una solución a un programa, a un problema que tenía que contestar. Y él, con el teléfono y con una pisada, le explica. Y se da cuenta que tiene unas dotes pedagógicas, porque la chica entiende enseguida y aplica. Y crea la Academia Kahn, que es la única academia en el mundo que enseña todas las materias que tú me puedas decir. Por ejemplo, en matemáticas, ¿qué enseña? Esto, esto, trigonometría, lo que sea. En física, en historia, historia del mundo. Una historia sin lo que tú planteabas en la descolonización. Porque esas son palancas que nos echan para atrás. Tenemos que mirar hacia adelante. Bueno, de manera que hoy día hay unos 2.800 videos en 86 lenguas. Él ha recibido el premio Princesa de Asturias, el año 2009. Entonces, este hombre ofrece sus programas gratuitamente. Están en YouTube. Pero un ministro de Educación con dos dedos de frente inmediatamente le escribiría. Lo tomaría, claro. Le escribiría y le diría, mi país está en este estado. Porque, ¿qué pasa, Marcelo? Esas clases que con muy buena voluntad dan nuestros profesores, yo las encuentro aburridas. La clásica frente al pizarrón. Así ya no se usetiza. Pero igual, resultan muy abusivas. Este hombre tiene el NAC, el secreto de hacerlas amenas. Estados Unidos enseña a leer y escribir a todos sus niños. Tú sabes que es el melting pot. Ahí hay vietnamitas, coreanos, qué sé yo. Aprenden en dos años, de 5 a 6 a 7, no solo a hablar bien inglés, sino a leer, escribir y hacer cálculos con el programa Sesame Street. No sé si has oído hablar, Sesame Street. ¿Por qué no tenemos una versión en español? Aunque cueste algo, que no va a ser mucho. Hemos gastado tanto en comisiones de profesores, de no profesores, que es en la universidad. Y nuestras normales ya, no te quiero cansar con ese tema, pero están muy atrasadas también. Así es que yo creo que debemos abrirnos al mundo, no ver nuestro ombligo y aprovechar, aprovechar a fondo. Estas oportunidades, por ejemplo. Siempre es un privilegio poder conversar con usted, don Mariano. Ha sido un gusto conversar con usted, un privilegio. Yo creo que los aportes, las recomendaciones que usted puede dar en el ámbito de la educación, de la cultura, son muy importantes. Aunque los pesimistas dirían, hoy día son menos atendidas que en otros tiempos. Pero yo creo que lo peor que podemos hacer es rendirnos. Exacto. ¿No? Y hay que seguir en la batalla. No, lo último que se pierde es la esperanza, ¿no? Así es. Y lo único definitivo es la muerte. Así es que todo se puede revisar, cambiar, mejorar y vivir fraternalmente. ¿Por qué no lo podemos hacer? Yo creo que usted nos ha dado la respuesta en el programa, porque no hemos tenido un propósito educativo, educación para la paz. Es verdad. Que yo creo que ese es el tema central. Es verdad. No, ese es el tema central. Sí. Muchísimas gracias, don Mariano. Encantado, Marcelo. Y quisiera que tú hagas también un llamado al ministro, que no lo conozco, que se interese en lo que hemos dicho, ¿no? Ojalá que alguno de sus colaboradores, tenemos un ministro nuevo, despierte a estas realidades. Muchas gracias, don Mariano. Gracias por todo. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Nuestro tiempo se ha cumplido. Hemos tenido el privilegio hoy de haber hablado con don Mariano Baptista Agumus. Un hombre de mucha experiencia e indudablemente con aportes riquísimos. Gracias. 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 Gracias.